Oiga, oiga, estaba flotando el carro Estaba flotando, estaba flotando el carro No, yo con eso, yo ya tengo el último Y una buena gente felca y les saluda en otro video más para el canal Esta vez como en modo sigilo, como siempre Porque tengo una persona dormida en la otra habitación Y donde la llegue a despertar me cuelgan Usted sabe lo que es un hombre colgado, ¿no? El día de hoy me encuentro con Germán Y con el decapitado Pipicito Perdón, el decapitado Pipe ¿Cómo vamos? Bueno, como ven, aquí tengo un pequeño error Aquí tengo un LG RH8 Vamos a comenzar a hacer un truco muy bacano Muy fácil, que ya lo han visto Pues lo han visto en varios canales Lo han visto en varios canales Ahora no vayan a decir que es del todo por eso Porque tampoco viene de allá A ver, lo primero que tienen que hacer es Ubicar un LG Retro Que ustedes quieran duplicar Que les guste y toda la cosa O si quieren duplicar otro carro Y vender el original Y quedarse con la duplica También le sirve Bueno, aquí está el señor Este señor, vea, ese 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 está duplicando también Ese monkey, esa cuenta de monkey Es la cuenta de Germán O sea, otra de las mil cuentas Y yo, ustedes vieron en el video anterior Vieron esta Esta cuenta que estaba yo haciendo lo necesario Para poder Conseguir más dinero Conseguir más dinero Pero no, este no es caballero Es del Zodiaco Día Dios, es un Yeda Yeda Y señor Germán Yeda Bueno, si vieron Del Acabo de traer Acabo de pedir Del garaje De las oficinas Bueno, si bien aquí Ya tengo 937 mil O sea, yo ya he hecho este Este truco dos veces Probando que si sirviera Y efectivamente si sirve Germán ya tiene como 30 carros ya duplicados Y Pipe, ¿Usted cuánto lleva? Bueno, Pipe lleva 14 Yo me demoré Yo me demoré Un poquitico más Miren, miren que la placa dice Real Madrid Yo me demoré un poquitico más Solo por una razón No tenía las instalaciones Las estaba consiguiendo En el video anterior Entonces le di, le di, le di Y ya esta cuenta Va a dejar de ser pobre Así que señores Esta también será una cuenta Como para ustedes Bueno Si ven la placa Dice Real Madrid ¿No? A ver, como la Acerquemos un poquitico más Miren, Real Madrid ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer Es ir al centro de operaciones Meter este carro ahí El carro que van a duplicar Debe estar en el centro de operaciones Primer requisito Nos montamos al carro Nos salimos del carro Pues del centro de operaciones Perdón Y ya cuando nos aparece Aquí Aquí Ya nos bajamos Y empezamos a ver Una cantidad de cosas Rarísimas Carros que levitan Se mueven solos Aparecen dos ruedas Cosas así por el estilo A ver Cuando salimos Si pertenecemos a Securyser Nos vamos a Vehículos de Securyser Y vamos a gastar Estos 25.000 Salvo que lo tengan ustedes Aquí llegó General Por su otro auto Vean ¿Dónde está mi helicóptero? Bueno, mi helicóptero Está al frente Ojalá no me lo vayan a estrellar Ahí viene un carro Ahí viene un carro No, no, no No me lo estrellen No me lo estrellen Corre No como todo Si ves que este carro Ya no cabe Ok Bueno Hasta ahora Lo que hemos hecho Es muy sencillo Es muy sencillo Y muy Simple Ahora Teniendo el auto Teniendo el auto afuera Vamos hacia El bunker Eh, perdón Las instalaciones Las instalaciones deben tener Ya de por sí Deben tener Los LG RH8 Para que pueda salir Ese truco Ya, si quieren duplicar Con otro carro Pues ustedes verán Claro que si estábamos Como pipicito Que le estaban dando Diecinueve mil pesos Por vehículo Pues le importaba Cinco utilizar ese O utilizar el otro Ahí sí pues como Como que no No había problema No, pues lo indemnizaron Dijeron vea El costo de su vehículo No es tan grande Entonces le vamos a dar Diecinueve mil dólares Por carro Era un modelo muy viejo No, su modelo Su modelo es muy antiguo Por lo tanto Se asegura no le va a cubrir Pero aquí tenemos Los RH8 Vamos a fijarnos en la placa Para que lo tengamos en cuenta Nos montamos en este Miren la placa de este Es 198 ¿Listo? Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar un toquecito O sea, no lo vamos a acelerar A fondo Un toquecito De aceleración Y ahí mismo La flechita arriba Sacando el teléfono Flechita arriba Flechita arriba Listo Ahí está Eso quiere decir que Nos acaba de salir el truco Entonces ya vamos En este momento Por el helicóptero ¿Por qué el helicóptero? Porque es que Ir a pie de Unger A instalaciones Y eso Ese paseo Sí no aguanta Ah bueno Si tiene PAU No era Gale Eso sí No es problema Y nos Vamos No pues yo Yo espero No encontrar Quien sabe Que cosa rara Ahí Vamos a ver Que tan bugeados Estamos Vamos Despacito Despacito Para no estallar El helicóptero Que no nos vaya a pasar La de un amigo mío Ahora que Se estrelló Pagó 25 mil Y se estrelló Golpe bajo Tan pudiente No Dígame Ah sí Pero a mí me dan 900 mil por carro Bueno aquí tenemos Aquí tenemos el carro Miren Uy aparece chocado Claro Y por qué aparece chocado Uy Miren La placa dice Real Madrid Y en cuanto nos montamos Bang 189 Y nos vamos Hacia el centro De operaciones Vamos por acá Y le damos Almacenar En este momento Ya el truco Está terminado Ya Ahí está Entonces Para continuar Yo vuelvo Y saco el carro De aquí Reverso O le doy Hacia adelante Espero que aparezca Listo Ahí está Me salgo De acá Me salgo Digo No demora en moverse A ver Yo quiero ver Cuando el carro Germán entre A ver Qué pasa aquí Con el carro Entra Germán El de él Se movió Bueno Voy a hacer una cosa A ver Vamos a ver Listo Listo Bájalo con la puerta A ver Qué aparece Bueno Seguimos en este momento De nuevo Al helicóptero O sea Vamos a seguir Repitiendo el truco ¿Por qué? Porque necesitamos Necesitamos Dinero ¿Cuál es el mío? Este de abajo O bueno El de abajo es el mío Este es el mío Si queremos Pues reventamos El helicóptero Que hay al frente Solo si queremos Pues sí Esos 25 Se lo van a cobrar Al dueño A ver Vamos hacia allá Se nota que está amaneciendo Ya viene amaneciendo La luz Ya nos alumbra A ver 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 Y lo peor No Y lo peor Es que donde lo inviten A beber Donde inviten A beber Hoy a Pipe Yo siendo la novia Lo ubicaba Con GPS Y lo más bravo Esto quedó en Youtube O sea que Ups Pipe dirá Que la tranquilidad De él Es que la novia No juega play Ni nada de eso Entonces Ay Que importa Lo que no sabe Es que las mujeres Se la juegan Y empiezan a ver Hasta suscribirse En lo que los hombres Se suscriben Bueno mire por ejemplo Este Ya es El de Real Madrid ¿Por qué? Porque lo acabamos de traer Del centro de operaciones Le damos igual Toquecito Y El celular Y el celular Listo Tenemos entonces Le damos la vuelta aquí Para no montarnos Le damos la vuelta aquí ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Es este? No Es este Es este Es este Negro con puerta polarizada ¿Cierto? Y nos vamos Vámonos al otro lado Péllese la rodadita Pues la rodadita La instalación Y al bunker A ver Vienen por aquí Le damos acá Nos bajamos Los estamos dejando Un poquitico retirados Porque no quiero Dañarlos con los árboles Y ingresamos Ingresamos a Nuestro bunker A ver La placa anterior Era 189 Venga y como quieren Que me monte yo al carro Germán Auxilio Germán Usted se tiró En mi carro Está patas arriba A ver Vamos a volver a entrar Vamos a volver a salir Y volver a entrar Mi carro está patas arriba Se perdió Volvamos a entrar A ver Yo quiero que esté Quiero que esté mejor O sea Mi carro tiene que estar Mejor ubicado No va a entrar solo ¿Cómo va a entrar con él? No Mi carro está patas arriba Gracias al suyo El mío Se tiró Móvalo 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 Hágale Hágale Si les pasa esto No dupliquen En una sesión Común Con todo el mundo O sea En este momento Estamos en una sesión Por invitación La cual sí sirve No como decían ayer Que no funcionaba Sí, sí sirve aquí Y Estoy esperando que lo mueva Ya lo movió Germán Vamos a ver Entonces le damos aquí Ingresamos Ojalá esté bien Germán Si no Le reviento el helicóptero No 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 Y entonces Yo quiero mi carro No Bueno Cuando les pase esto Les toca volver a empezar Ni modo No Es cuestión de coger Este No Pues yo me alejo Ya que Ya que Mi carro El del centro de operaciones Desapareció Como para terminar De rematar El carro Del centro de operaciones Desapareció Sí Pero mi carro El problema es que Mi carro Mi carro Mi carro Sigue aquí Pero patas arriba Bueno El búnker Uno como El búnker El búnker bueno este es el ciento 198 vamos a volver a ingresar este 198 al punto inicial esperemos que el carro de germán no me vaya a joder la vida les recomiendo hacer esto en una sesión solo sin ayuda o máximo que sólo usted está duplicando lo pueden hacer en una pública porque sólo usted está duplicando si están duplicando dos en la misma sesión pueden pasar mil cosas de las cuales nos estamos riendo en este momento entonces lo primero que tienen que hacer es llegar a la instalación es pie en el búnker y ya lo tienen al lado bueno volvemos al helicóptero como sacamos el carro que teníamos en el centro operaciones maneras y la situación o sea está ahí en el búnker ahí pegadito y volvemos otra vez por acá si nos encontramos al general de frente pues le damos un misilazo y ya por cierto ahí viene mire mire por ejemplo ahí llega uno y se asustó no pues ojalá que no porque hasta donde se yo soy el único perjudicado mi carro patada arriba si mi carro estaba levitando estaba como por arriba y como de un momento a otro cayó bueno vamos ahora sí vamos bajando qué le pasó ahora le tocó a usted patas arriba si ve como es de bueno si ve como es de bueno bueno aquí está el del real madrid allá tenemos el 189 esta es la placa 844 listo entonces toquecito el teléfono listo volvemos al helicóptero no creo que pase nada pero bueno pues en vez de suicidarse no era mejor que yo le pegara un misilazo a su helicóptero cuando esté adentro y hubiera sido también en forma no yo soy pobre y lleva más de 30 vehículos ya duplicados el día de ayer no 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 pobreza demente se llama eso que lo dudo ya está lloviendo y vamos a ver qué nos encontramos nosotros si el de él está mi teoría es que si el de él está por patas arriba en la parte de atrás el miedo debe estar más adelante miramos no está intacto este es el 198 y vamos a pasar a listo 484 el 44 44 44 48 listo lo tengo ingresamos llave ya tenemos en este momento otro carro más bueno tenemos acá los sacamos nos reímos de generar un momentico porque esta vez y me salió a mí a él no y señores ya tengo tres ya tengo tres retros ya hay tres retros salió del búnker saque el carro que tiene tiene que salir de afuera lo mismo que hice yo tuvimos que yo ya sálgase con el panel táctil se entra al centro operaciones y el vehículo personal lo entra no tiene necesidad de entrar al búnker eso sí son cosas que pasan y que nosotros ya empezamos a experimentar lo sal lo saca a allá afuerita de los adentro del búnker pero afuera del centro de operaciones y vuelve y juega las instalaciones quien tiene el dueño del grupo lo tiene pues dígale que si estamos jugando a ver con cuidado de no ir a dañar el helicóptero para que nos pueda seguir sirviendo no nos vaya a pasar lo que le pasó a ti chiquito que iba aterrizando y se estrelló y ingresamos ingresamos por aquí y volvemos al ruedo terminamos con este y les dejo el vídeo hasta ahí serían esos dos más el que tengan el centro operaciones vamos por un cuarto mírenlo ahí está el real madrid aquí debe estar el 198 el 844 está por allá mírenlo a ver mírenlo el 844 está allá hacemos lo mismo a ver listo este es 696 un toquecito si lo oprimimos muy muy fuerte nos va a sacar con todo y carro y si nos saca con todo y carro nos toca volver a empezar ahora sí llegamos otra vez al helicóptero nos montamos nos montamos nos montamos y vamos hacia allá dónde está este hombre ya lo pidió Germán metalo simplemente al bonquerilla y ahí se sale con el helicóptero eso quiere decir que nosotros no vamos a encontrar ningún auto levitando pero les voy a dejar o sea si alcanzo les voy a dejar el fragmento del auto levitando de pronto lo pongo al principio a ver venga 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 listo salimos derechito hacia el búnker él acaba de entrar el carro suyo yo voy a coger el mío entramos 696 era la placa que veníamos ¿no? o sea imaginariamente tengo el 696 por fuera este carro es el 844 ingresamos mirenlo no tiene puerta uy se le cayó la puerta se le cayó la puerta al carro usted me dañó el carro general bueno miren ahí tenemos el 844 ingresamos y ya tenemos el 696 nos vamos hacia el centro de operaciones y ya lo tenemos señores así que listo voilà ya tenemos 4 retros nos faltarían relativamente 3 para poder terminar con nuestro nuestro hangar perdón esas son las instalaciones y de ahí ya tocaría pasarlos a otros garajes y chao 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 así que de pipisito Germán chao bueno recuerden a los 800 suscriptores una cuenta a los 1000 viene el ADN la una patrocinada por general la otra patrocinada por mi y el aviso el aviso social todavía piden plus lo que pasa es que ya el hombre la varió el hombre dice dos cuentas por una plus de un año o una cuenta por una plus de 6 meses ya ustedes lo saben chicos nos vemos en un próximo video y chao chao no viene r